Con este invierno que esta buenisimo ahorita hay que sembrar de todo ahorita, naranja, tomate de toda fruta, hay que aprovechar, sembrar todo, está bien bueno ahorita el cafetal y todo, yo sé que ahorita esta bueno, vos no sabes como esta saborada de la fruta, debe estar buenisimo, será bueno aquí, es bueno sembrar de todo, limones, naranjas, todo, todo, mango, es cierto, hay que aprovechar esta carne, aprovecho esta finca, no me diga sembrar buenos cultivos, fruta y todo para, no sirve que para nada, ahora donde voy a ir, tomate, cebolla, pepino, voy a ir a buscar, aquí en Huacuyo me dijeron que vendían todo eso, porque es mango, lo principalmente pues no, voy a ir. ¿Qué podemos hacer? La sandía, hay que sembrar de todo, porque mango, mango puede pegar, mira tantas tierras que creen, creo que viene esto, bueno, como esta chavito, que hay clemente, y haciendo por estos lados, no me diga, cuencho, que ha trepa de la rompido, está bien, que andas haciendo, yo creo que ando necesitando fruta, pero lo principal, el mango, la sandía, ahorita que voy a hacer, nosotros ahorita estamos planeando sembrar todas, chau chavos, y acá tenemos unos finconones, de tierras de balde, pero, seguro, y a las que entran, pero este sol está caliente, está caliente estas cosas, ¿qué haría como de riesgo a agua? Ah, ya que del verano hay que ir, y la manguera, él es el patrón que tiene, no, ahí tenemos una manguera ahí, pero un poquito, y vos sabés que no. Eso es lo que me gusta, me gusta, ¿andas buscando manguera? Sí, claro, es que eso es lo que da dinero ahorita, ¿será que me compres la manguera vos, la no andas comprando? Claro, yo te la compro, te la pago o no? La voy a vender, en todos modos, vos sabés, se la vende, aquí está la plata, aquí está la plata, mira, dame 500 dólares, 500 dólares, 500, es que no ajustas aquí, no, no, aquí hay plata, no es cierto, dámelo pues, o si tienes aquí, toma, 10 pesos más, guancho, te la entregas ahí, la manguera ya es tuya, aquí para adelante, buen negocio que me hice con eso, pa que quieras la manguera, aunque yo la ocupaba ahora, para eso de riego, pero ni modo, ahí te la entregas oíste, ahí está la manguera, mira Clem ¿Dónde están los mangos? los mangos que te compré aquí está la manguera eso no es manguera yo lo que necesito es mango de comer para hacer dinero en esta semana santa ¿cómo me vas a estar estafando siempre? ¿cuál es mango? ¿manguera o te vendí? no, 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 mango, yo necesito plantaciones de mango no, no, no no, no, no